¡Piñera! ¡Piñera! ¡Asesino! ¡Tienes que pagar todos tus crímenes! Chiquillos, hoy estamos aquí para apoyar y rendirles homenaje a todos nuestros jóvenes valientes que un 18 de octubre se atrevieron a representar todas nuestras demandas aquí en Plaza Italia. Les damos las gracias a ellos y también rendimos un homenaje a todos los que no están hoy día que también fueron muy valientes. Ellos temen que ser recordados toda la vida por haber dejado sus vidas por nosotros, por apoyarnos y por querer un Chile mejor y por hacer que hoy día esta plaza se convierta en plaza de dignidad. ¡Justicia para Javier Castilla! ¡Justicia para Gustavo Gatita!